Las prisas, el frío y el buscar ser el primero en la fila provocaron más movimiento del habitual en los paraderos de la línea 3 de la red urbana de transporte articulado. Esto debido a que a partir de este lunes 14 de diciembre se reanudó el cobro de este servicio. Pues está bien, ¿no? Así ya mucha gente agarraba de otras rutas y como veían que esa lo estaba cobrando, se estaba saturando mucho. En el paradero de las Torres y Chilotzingo, ubicados en el bulevar Balsequillo, las filas para ingresar y abordar las rutas superaban hasta las 20 personas. Aunque el mecanismo fue el mismo al de hace un mes y una semana, los usuarios tuvieron problemas con las máquinas, pues carecían de monedas y billetes para entregar el cambio. Normalmente cuando se maneja billete es recargar todo el billete, porque se quita uno de problemas, ¿no? Ponen uno su billete y ya de una vez mejor que se meta todo ese saldo. Eso es lo que nos exponemos, de que no den cambio, no den nada a eso. Las máquinas no tienen esa posibilidad de que haya cambio y eso repercute muchas veces en la organización del dinero de las personas. Usuarios aseguran que realizar el pago con sus tarjetas les otorga seguridad, pues hay un mejor control en los accesos. Sí, yo creo que va a tener un mejor control y va a seguir todo mejor como era antes. A ver si ya ves un poquito lo de, bueno, la contingencia pues la vamos a mantener, ¿no? Pero ahorita lo del pago pues yo creo que ya va a ser un poco más, como más regular como estaba veniendo o siendo. Solamente le recargo 50 pesos cada tres días normalmente, porque pues no solamente una vez hago la recarga, sino que solamente son como cuatro veces a la semana. Por su parte, Carretera de Cuotas informó que se tendrá un monitoreo constante sobre los procesos técnicos y de configuración del sistema en cada paradero. Con imágenes de Oscar Martínez, Héctor Gamboa, Azteca Noticias.